¡Guau! ¡Pero qué divertido es esto! ¡Toba! ¡A ver! ¿Tú también? ¡Toba! ¡Toba! ¡Oh, no! ¡Auxilio, por favor! ¡No nos vayas a matar! ¡Oye! ¡No! ¡Tenemos miedo! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Chicos! ¡No intenten esto en casa! ¿Lo oyeron? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Nos va a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta pipa está deliciosa! ¡Oye, enciende! ¡Vamos! ¡Necesito un encendedor! ¡Con este cerillo basta! ¡No me puedo quejar! ¡Uy, qué miedo! ¡No, por favor, ayúdeme! ¡No, no la quiero! ¡Que no la quiero! ¡Tómala! ¡Oye! ¡No! ¡Vaya! ¡Por favor que no lo logro! ¡Moriste, idiota! ¡Vaya! ¡Te vamos a llenar con esferas de colores! ¡Muy bien! ¡Este es el pago que tú mereces! ¡Oye! ¡No! ¡Se murió él! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos concuitando! ¡Sí! ¡A ver, esa corona es mía! ¡Me voy con cuidado! ¡Con cu... ¡Oh! ¡Oye, viejo! ¡Era una broma! ¡Oh! ¡Se la iba a regresar! ¡Oh! ¡Ahora vas a morir! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hago mucho sueño! ¡Me voy a robar este dinero! ¡Oye! ¡Detente! ¡Estás arrestado! ¡Vete! ¡Soy un bebé Boba Esponja! ¡Y voy a poner esto aquí! ¡Muy bien! ¡Color azul! ¡Ahora vamos con el color verde! ¡Y ahora con el amarillo! ¡Ah! ¡Se me olvidaba el rojo! ¿Lo ven? ¡Oye! ¿Dónde está el rojo? ¡Oye, no! ¡Oye, preciosa! ¿Ves lo que hace esto? ¿Quieres casarse conmigo? ¡Di que sí o no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡El anillo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.